Y la policía reportó la captura en Ibagué de un hombre señalado de ser uno de los llamados sayayines que operaban en el Bronx. Al parecer el capturado tendría relación con el homicidio de dos integrantes del CTI. ¿Por qué somos tus ojos en Bogotá? En el comando de la policía está Jimmy Ávila. Jimmy, muy buenos días. Compañeras televidentes, muy buenos días. Efectivamente, luego de trabajos de investigación por parte de la policía, tanto en Ibagué como en Bogotá, pues fue detenido este presunto sayayín. Recordemos que era una de las personas que guardaban la seguridad en esta zona aquí en el Bronx, aquí muy cerca a la policía metropolitana de Bogotá. Lo que nos dice la policía es que el hombre se afingía como un taxista y pues fue detenido luego de cuatro meses de la intervención. Se trata de Jaimir Andrés Durán Espinosa, de 22 años de edad. Y para conocer más detalles vamos a hablar con el coronel Douglas Restrepo. Bienvenido al sistema informativo de Canal Capital. Y cuéntenos, coronel, ¿cuál es el resultado? ¿Dónde fue detenido y cómo fue la operación? Sí, este delincuente, una vez que se hizo la intervención integral en el sector del Bronx, huyó hacia la ciudad de Ibagué. Es allí donde las unidades de policía lo requieren un puesto de control. Y al solicitarle la cédula resulta que esta persona tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto. Es trasladada a las instalaciones de la SIJIN y se comunican con nosotros que llevamos la investigación principal de este caso. Y ahí es cuando también le resulta la orden de captura que tenía por el delito de secuestro de dos investigadores del CTI el año pasado ahí en el sector del Bronx. ¿Él fue enviado a la cárcel, no aceptó cargos? Esta persona fue presentada ante un juez de control de garantías quien lo envió a la cárcel. Coronel, muchas gracias. Pues se trata de este joven de 22 años de edad, sindicado de ser uno de los sayallines y quien fue enviado precisamente a la cárcel Picota de la ciudad. Porque somos tus ojos en Bogotá. Jimmy Ávila para el sistema informativo de Conexión Capital. Muchas gracias.